Muy buenos días, mi nombre es hermana María Mince Payome Aponte, coordinadora del programa de la Fundación Milagro de Amor de Protección de Niñas en Alto Riesgo de Vulnerabilidad. Sea esta la oportunidad, en nombre de mis hermanas de las niñas, agradecerle a la Fundación Telefónica por esta labor tan bonita de apoyarnos en la formación y atención integral a nuestras niñas. De parte de la Fundación hemos recibido ese apoyo tan grande para dar la posibilidad a los padres de familia de nuestras niñas de llegar a tener más contacto con la parte de la tecnología. Muchos de ellos carecen de esta oportunidad y gracias a esta Fundación nuestros padres de familia han tenido la capacitación en información de la comunicación a través del curso de escuelas de los TIC familia, donde han logrado algunos conocimientos especiales y a tener contacto con el computador, ya que muchos no lo tenían. La finalidad de las redes sociales han tenido esta posibilidad de conocerlo para que sirven y su adecuado uso promueve el desarrollo de emprendimiento y proyecto de vida en favor de nuestras niñas y sus familias. También han tenido la posibilidad de conocer los riesgos y prevenir así los peligros que pueden tener sus niñas en el acceso a las comunicaciones. Ellos ya tienen este conocimiento de cómo orientar a sus hijitas. De verdad, gracias a esta oportunidad que a través de la doctora se ha logrado esta capacitación y esperamos sigan vinculados porque de esta manera queremos tener muchos sueños y proyectos en bien de la familia. Dios los bendiga.